años cuando conoció al hombre que marcaría su vida. En 2007 pasó varios meses junto a Diego Luna durante el rodaje de la película El búfalo de la noche. La química fue instantánea, pero ambos decidieron mantener lo suyo en secreto hasta que el mundo descubrió su amor durante una gala en Cannes. La pareja dejó de guardarse su amor con el anuncio de su gran sueño. Camila estaba esperando al primer hijo de Diego. En febrero de 2008 decidieron casarse en una ceremonia muy privada y a mediados del año recibieron a su primogénito Jerónimo. Dos años más tarde dieron la bienvenida a su hija Fiona. Y entonces la vida de Camila cambió por completo. Dije mi carrera seis años, no trabajé nada seis años. Me dediqué a su mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos. Pero Camila no contaba con que su matrimonio no sería tan fuerte. Tras especulaciones de un supuesto romance de Diego con la actriz Irene Azuela y la socialité Pamela Mansur, ambos decidieron separarse en 2013, lo que fue un duro golpe para la actriz. La situación económica y el tener que solventar gastos de sus dos hijos no fueron el único problema que enfrentaba la actriz en ese momento. No le deseo a nadie una separación con hijos de por medio. Se te muere una expectativa de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural. Se te caen las estructuras. Pero ella no se rendiría ante la adversidad. No solo para sacar adelante a sus hijos, sino para retomar su carrera y hacer un regreso triunfal a las pantallas. Es mi regreso a la televisión. Yo hace seis años, hacía seis años que no hacía nada. Ella se enfocó en su trabajo como actriz y logró aparecer en varias producciones televisivas de mucho éxito. Las mujeres trabajadoras estamos echándole todas las ganas que podemos para ser mejores. Desde entonces Camila decidió no hablar sobre su expareja, aunque sí ha dejado ver que aún existe mucho amor hacia él. Ella jamás ha cuestionado su rol como figura paterna de sus pequeños. Eres un gran padre, amoroso, amoroso,